¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.754 del 11 de agosto del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por ganar. La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Sus huevos preferidos todos los días por la Antioqueñita. Y el número ganador es el... 8... 7... 6... 9... Repito, el número ganador es el 8769. ¡Felicitaciones a los ganadores! ¡Los esperamos en nuestro próximo sorteo! ¡Feliz tarde!